Con estas propuestas, el Gobierno denota una vez más su sentido de responsabilidad y de visión de futuro. Supone poner el interés de quienes van a ser pensionistas a partir de 2030, porque estamos hablando siempre en el largo plazo, por encima del interés partidista coyuntural. El Grupo Parlamentario Socialista defiende, apoya y contribuye al debate riguroso que está planteando el Gobierno sobre el futuro de las pensiones. Creemos que sería irresponsable y demagógico alarmar a los ciudadanos sobre qué puede ocurrir dentro de treinta años con el futuro de las pensiones y no tomar hoy medidas para que ese futuro esté garantizado de la misma manera que lo está garantizado en este momento. Por lo tanto, creemos que hay que lanzar un mensaje sereno y tranquilizador, explicando con datos claros sobre la mesa cuál es la propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, cuáles son las propuestas que se pretende que se debatan con seriedad y con rigor, sin precipitaciones, sin imposiciones y, como se ha hecho siempre, llegando al acuerdo y al consenso en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo